Con la participación de más de 1.400 estudiantes de 55 tecnológicos provenientes de 12 estados del país, finalizaron las actividades del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México en su etapa regional. Durante las actividades que se realizaron del 27 al 28 de mayo en el Domo Blanco del Recinto Ferial, se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida para las y los estudiantes provenientes de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Yucatán y otras entidades. Esta mañana sirve para resaltar el alma, porque estar en compañía de tanta juventud, lo que mejor podemos recibir esta mañana es la alegría de los jóvenes de México. ¡Bienvenidos a Tlaxcala! Las autoridades educativas adelantaron que Tlaxcala será sede de la etapa nacional, que se realizará del 23 al 27 de agosto, gracias a las óptimas condiciones con las que cuenta para llevar a cabo este tipo de eventos de talla nacional. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes, maestros, maestras, dar la bienvenida a este 29º Encuentro Nacional de Agricultura de este grandísimo Tecnológico Nacional de México. ¡Fuerte el aplauso para toda la comunidad del Tecnológico! Durante las actividades celebradas se llevaron a cabo los procesos de cotejo y evaluación de danza, música, ensamble musical, teatro, ensamble multidisciplinario, creación literaria, artes plásticas y fotografía. Las y los estudiantes participantes del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México disfrutaron de su estadía en Tlaxcala, reconociendo al mismo tiempo su gran riqueza histórica, artística y cultural. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.